A este derecho, Juan Manuel José Sánchez, magistrado. ¿Cómo podemos transformar a la justicia? No solamente deben ser palabras. Una de las acciones la tenemos aquí, a través de las salas de oralidad, que nos van a ayudar a desarrollar mucho más rápido las audiencias, harán que la gente espere menos tiempo. Es un proceso que a todos nos beneficia. De oralidad, con estas acciones, así como mayor seguridad en el tiempo, mejorando la calidad de la audición con el desahogo ágil de audiencias. El millón de Arteaga, y dos por instalar en el edificio de segunda instancia del Poder Judicial, con un costo total de 14 millones de pesos, en la entidad. Además del apoyo recibido por el Global para la prevención de estos delitos. ...en equipamiento digital, lo que ayudará a fortalecer el combate a las... sistemas penitenciarios y de procuración y... En toda la República tenemos... Yo tengo un proyecto, dos proyectos que están en camino, algunos terminados, que está alrededor de 56 millones de dólares. Entonces, es algo que es una inversión, realmente nuestra. Se dieron cuenta la condición extraordinaria que tenemos en el tema de infraestructura. Y eso, ¿cómo ha sido posible? Bueno, con el apoyo fundamental del gobierno del Estado, el apoyo invaluable que de pronto nos tiene que señalar presupuestariamente el Congreso del Estado, pero también con el apoyo de otro tipo de instituciones. Y en este caso ha jugado un papel importantísimo para el Poder Judicial, el apoyo que ha hecho la Embajada de Estados Unidos. Señor Noa, como una muestra de nuestro eterno agradecimiento. Muchas gracias. Licenciado Adolfo Avilés. Empresa Muscogee. Aguascalientes es una de las entidades que van a la vanguardia en materia de implementación y ahora consolidación del sistema de justicia penal. Y eso se debe, en gran medida, al apoyo de ustedes, que ustedes nos han dado a través de la Iniciativa Mérida. Sin duda, para el Poder Judicial, y que aquí nos acompaña el magistrado presidente, y todas las instancias que intervienen en la altísima responsabilidad de brindar justicia, es un avance sustancial el poder contar con las alas necesarias en este proceso de transición del sistema de justicia penal. Gracias. 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 Gracias.